Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. Auto Estéreo Bueno, pues puede que terminen inventando un hatchback, ¿no? Pero bueno, se presenta este nuevo Audi Q2 y también se presenta un nuevo Fiesta, que es el Fiesta ST. Que sí, ya tenemos un Fiesta ST, pero este Fiesta ST tiene la Terminación 200, que hace alusión a los caballos de potencia. Pero bueno, ya les voy a platicar un poquito más de esto. También quiero recordarles nuestros medios de contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros, me puedan mandar sus mensajes, me hagan llegar sus preguntas, igual pueden hacer incluso su pregunta al aire. Entonces, para eso tenemos dos líneas de teléfono, que son el 3122-4200, 3122-4266. Y también de una vez, pues bueno, si ustedes tienen a la mano su celular, su tableta, computadora, lo que sea, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces, a mí me pueden contactar, me pueden mandar sus mensajes y bueno, pues seguir y ver todas las fotos también de los coches que se están presentando, de los coches que tenemos a prueba y todo eso. Me pueden seguir a través de Interauto en Facebook, ahí pone Interauto, les aparece, dan like y bueno, pues ya estamos ahí en contacto, me pueden mandar mensajes, etc. Y también en Twitter, en Twitter me encuentran como arroba interautomotriz y arroba lonzocero. Y también nos encuentran en Facebook como Zona 3 Noticias, como Auto Estéreo y en Twitter como arroba interautomotriz. Y si ustedes quieren mandarnos un WhatsApp, y que de hecho ahorita es muy buen momento para que empiecen a llegarnos todos los WhatsApp, que también para contestar sus preguntas, sus mensajes, todo esto, lo pueden hacer al 33-18-80-7641, 33-18-80-7641. Estamos a muy buen tiempo de que me empiezan a mandar sus WhatsApp. Si ustedes todavía no se animan, pues ahorita, ¿por qué no? Y de una vez los empiezan a llegar y los empezamos a contestar. Pero, y bueno, antes les quiero contar algo que me sucedió el día de ayer, que ahorita, si ustedes no estaban enterados todavía, estoy probando el Peugeot 208 Diesel, que es un modelo que varios de ustedes incluso nos han preguntado, sobre todo también del modelo 301 Diesel. Ahorita estoy probando el 208 en la versión Diesel. Y me pasó algo muy curioso porque es la primera vez. Ya los había manejado, pero nunca me había tocado yo llegar a ponerle Diesel a un coche. O sea, generalmente ya los había manejado y todo, pero pues ya traían su Diesel, ¿no? Y nunca había tenido esta oportunidad de llegar y decir, bueno, me le echa, no sé, 300 pesos, pero pues ahora de la manguera negra que tiene acá y pues a ver cuánto, a ver cómo me rindo, ¿no? Y fue bastante curioso porque el día de ayer llegué a una gasolinera y desde el buscar dónde está la terminal... Bueno, de entrada les voy a decir algo muy interesante. Mucha gente, por ejemplo, todavía tiene la idea de que, híjole, ¿dónde voy a cargar Diesel, no? La verdad es que yo a la segunda gasolinera... Vi una gasolinera que, o sea, no batallé, vi una, pero ya no me alcanzaba a cambiar para entrar a esa gasolinera. A la siguiente que vi tenía Diesel, o sea, es relativamente muy común que se maneje en las gasolineras en Guadalajara el Diesel. Entonces, en ese sentido no va a haber problemas si ustedes tienen un coche con este tipo de combustible. Y fue curioso desde el entrar y buscar el despachador, la máquina despachadora de Diesel, que en este caso en la gasolinera estaba como en la parte de atrás, así como precisamente en un área para que lleguen los camiones, un área más amplia con una bomba nada... Bueno, sí, con una bomba doble nada más. Y pues desde que llegué, la despachadora sí me dijo así, oiga, ¿pero si es Diesel? Y ya, ¿no? Pues sí. Y me dijo, es que es el primer Peugeot que me toca despachar con Diesel. O sea, me había tocado algunos otros de Volkswagen, pero es el primero que me toca de Peugeot, ¿no? Entonces, y fue raro porque de entrada hasta la bomba es diferente y la manera de ponerla también es diferente. Digo, la despachadora me dijo, aquí tienes que... O sea, me explicó así, ah, pues aquí tienes que ponerle como más inclinado y tienes que esperarte un poquito más para retirar la manguera porque la bomba funciona diferente y puede tirar un poco de Diesel y te mancha el coche y bla, bla, ¿no? O sea, hasta eso es una manera diferente. Fue bastante interesante el vivirlo y, bueno, llegar y ponerle. Y yo, por ejemplo, dije, bueno, le pongo 300 pesos a ver qué tanto, ¿no? Subió un poco más de medio tanque y al momento de prenderlo en la computadora me marcaba una autonomía increíble de más de 1.500 kilómetros, ¿no? Con esos 300 pesos. Obviamente es mucho, muy optimista. Ya me doy con que logre una tercera parte. Con esos 300 pesos ya estaría súper del otro lado. Pero, bueno, es un poquito de lo que viví. La prueba como tal la vamos a tener el día sábado. Pero, entonces, para que nos escuchen el día sábado a las 10 de la mañana y, bueno, vamos a tener la prueba del 208 Diesel. Pero, les quería platicar de estos, de estos, bueno, este crossover que presenta Audi que ya sabía, cuando se presentó el Q3 muchos pensamos que, pues, probablemente ya la marca ahí le iba a parar en sacar nuevos crossovers. Pero no es así. Y presenta el nuevo Q2, que es un crossover más pequeño que el Q3 que utiliza la plataforma del A1 y que les digo, bueno, si siguen así pues va a llegar al punto en el que ya, o sea, el A1 a lo mejor y no nada más Audi, ¿eh? O sea, muchas marcas que siguen sacando crossover cada vez más pequeños o sacando intermedios entre un segmento y el otro. Entonces, bueno, Audi presenta este Q2 que le da, que da una, tiene un diseño diferente tiene un diseño muy audio. O sea, tú lo ves y sí, te grita que es un Audi pero te grita que es un Audi con una visión diferente porque tiene, de entrada, tiene el poste C o el poste trasero, la parte de hasta atrás la tiene en un acabado metálico, por así decirlo parece aluminio, pareciera el acabado que tiene, por ejemplo el Audi R8, que es este acabado metálico lo tiene en la parte trasera, entonces y no tiene cristal, es un poste C muy sólido como lo encontraríamos, por ejemplo, en un Golf que esta parte del Golf siempre se ha caracterizado por ser muy gruesa, muy sólida en este caso en el Q2, así es o sea, son las dos ventanillas delanteras las ventanillas traseras y en lugar de tener otra ventanilla atrás entre el cristal trasero y las puertas está esta parte sólida en acabado metálico que le da mucha personalidad y le da mucha solidez a este Audi Q2 y es tan, está tan en medio del A1 y el Q3 que incluso pudieras llegar a dudar de si es un crossover o no porque la altura tampoco es muy tampoco es un crossover muy alto pero sí es un poquito más alto que la A1 entonces, de repente algunos dirán bueno, pues es que es más bien como un hatchback más levantado y pues sí, básicamente es un hatchback levantado con este diseño tipo crossover pero con una nueva propuesta de Audi con unos faros LED también obviamente en la parte frontal y trasera de muy buen diseño y con toda esta, pues se puede decir toda esta limpieza que tiene Audi en sus últimos diseños y que lo hacen pertenecer al segmento pues de los compactos premium y que la verdad es que no o sea, el único competidor directo que se me viene ahorita a la mente que pudiera tener este Q2 sería el GLA de Mercedes-Benz que es el que está sobre la base de la clase A tal cual, del clase A de Mercedes-Benz pero que sigue siendo un poquito más un poquito más grande porque el competidor directo de Audi sería una 3 y entonces, que es la competencia directa del Mercedes-Benz clase A entonces sí se queda un poco más grande pero bueno, es lo que se me ocurre que pudiera llegar a ser dado caso una competencia tal vez aquí ya más bien todavía no hay ni precios oficiales ni mucho menos pero tal vez poniendo en cuenta que por ejemplo el Q3 empieza en los 450, 500 mil pesos probablemente este Audi empieza en los 350, 450 mil pesos y entonces tú ya digas bueno, a lo mejor en lugar de comprarme no sé, una Trax equipada o una Sportage intermedia pues a lo mejor me puedo comprar este de Audi aunque sea muy chiquito o sea, aunque sea mucho más chico que es este Q2 pero bueno, pues ya entro al segmento premium y ya puedo tener un Audi en mi cochera con todo lo que esto implica el prestigio calidad de interiores la calidad también de diseño de funcionalidad todo iluminación, etcétera aunque sea en un empaque pequeño tienes toda la calidad pero en un empaque pequeño ahí ya puedes optar lo que sí es que tiene todos los todos los los bueno, la gama esta gama de Audi Q2 va a tener motores desde el motor de un litro TFSI que va a entregar 116 caballos que es probable que este se quede nada más para Europa hasta el 1.4 que probablemente sí sí pudiera llegar a México junto con el 2 litros también turbo y bueno va a haber también un motor 1.6 TDI y un motor 2.0 también TDI probablemente también podría llegar un motor TDI ya que si nos si remontamos a ver la última presentación de Audi en México que fue el Audi A4 hay una versión diésel del Audi A4 que queda justo en medio de las versiones de las tres versiones de los tres motores con los que llega primero un motor a gasolina de 190 caballos luego está este diésel también de 190 caballos pero con un torque impresionante y luego llega otro motor a gasolina con 252 caballos entonces es muy probable que Audi si pudiera decidir traer un motor diésel en este Q2 y bueno el diseño pues es muy similar en el interior es muy similar al Audi A1 con algunas versiones que te incluyen ya más detalles por ejemplo las versiones más equipadas pueden tener contrastes perdón en color rojo en el interior todo lo que pues bueno ya conocemos de Audi también conexión con la Android Auto Apple CarPlay acceso a internet sonido Bang & Olufsen las versiones más equipadas el sistema Virtual Cockpit pero puede ser con o sin Head Up Display que es la proyección de la información en el cristal obviamente el maletero lo que hemos visto que se acaba de presentar en Ginebra pues es un maletero pequeño tomando en cuenta que se utiliza la plataforma de la A1 pero que bueno pues creo que es una opción para tal vez si ustedes si ustedes ya tuvieron bueno tú ya tienes una A1 quieres seguir creciendo dentro de la familia Audi a lo mejor ya en lugar de irte por una A3 puedes decir ah bueno me voy por un ya algo de crossover me voy al Q2 y bueno ya se llega a esta opción o si por ejemplo saben ya me acabo de acordar tal vez que qué tipo de crossover pudiera competir con este Q2 pudiera ser el Mini Countryman o pudiera ser con su respectiva distancia en cuanto a segmento premium y no premium pero si por estilo y por todo este derroche de personalidad tal vez pudiera ser el Fiat 500X suponiendo que estén en un precio relativamente similar porque el Fiat 500X ya está desde poquito de los 400 hasta un poco por encima de los 400 mil pesos el Audi Q2 pudiera estar en precios similares de llegar a México y obviamente bajo que se confirmen las motorizaciones etcétera digo me estoy súper adelantando estoy aquí jugándolo a la divino pero pudiera llegar pudiera llegar más o menos en esos precios voy a contestar algunas de las preguntas les recuerdo ustedes mándenme sus preguntas les recuerdo nuestros números de teléfono 3122-4200 3122-4266 y este es el momento para que me sigan llegando los mensajes de Whatsapp tengo aquí ya uno los voy a contestar es 33-18-80-76-41 y Manuel buenas tardes por lo que comentas del 208 diésel es muy ruidoso como lo hacían los autos Volkswagen fíjate que el por fuera por ejemplo por fuera y en frío si se escucha mucho el típico así de los motores diésel pero por dentro la verdad es que la diferencia de sonido es mínima salvo yo por ejemplo lo he notado si lo he notado cuando lo revoluciono mucho y hago los cambios por arriba de las 4000 revoluciones o sea que lo revoluciono casi hasta el corte de inyección ahí si noto un sonido mucho más fuerte pero la verdad es que te voy a decir algo Manuel yo creo que es algo con lo que a mi no me ha causado conflicto para nada y con lo que yo podría vivir compensando todo lo que te entrega en cuanto a consumos y en cuanto a desempeño tiene me voy a adelantar un poco ya les platicaré de esto el sábado pero me voy a adelantar un poquito tiene un torque que el torque es como este empuje la capacidad de empuje del motor o el punch que tiene el motor tiene un torque equivalente o tiene un punch equivalente al que tiene un fusion de cuatro cilindros entonces imagínate el punch del fusion cuatro cilindros para mover un coche de ese tamaño y de ese peso ahora trasládalo a un Peugeot 208 que es bastante ligero que es más pequeño y que tiene una suspensión un poquito más deportiva entonces ya empiezas a entender las ventajas en ese sentido del motor diésel entonces ya dices bueno puedo vivir con un pequeño taca 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 del motor cuando estoy por fuera por dentro la verdad es que casi no se escucha y puedo vivir con eso y voy a disfrutar todo lo demás que es el torque y que es también el consumo de combustible si existe un ruido obviamente pues es el diésel y si existe este pequeño ruido se ha trabajado mucho en minimizarlo se escucha más por fuera que por dentro la vez que yo por dentro prácticamente no lo noto salvo cuando lo revoluciono mucho es cuando ya se nota el ruido del motor que bueno pues está revolucionando y es mucho más fuerte vamos a ir a un corto comercial nuestros números en cabina 3122-4200 3122-4266 y el número de whatsapp 33-1880-7641 regresando voy a contestar sus preguntas y les voy a platicar del fiesta ST200 mi nombre es Alonso Maldonado y regresamos con más de Autoestereo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!